Ayer me enamoré, hoy ya no sé quién eres tú Tanto tiempo que ha pasado y yo Y yo sigo enamorado de ti Dime si tiene sentido amor Que a mí me está matando lento Dime tú amor, dime tú qué debo hacer Si yo no tengo nada Nada que me ayude a decir fracques lo que sientes tú Que yo me estoy ahogando en mí Y tú, tú ni te apareces por aquí Ayer me enfrenté buscando algún recuerdo de ti En cada rincón de mi amor Te puedo confesar que lloré Dime si tiene sentido que yo Esté esperando al tiempo Por una razón que te haga pensar en mí Si yo no tengo nada Nada que me ayude a decir fracques lo que sientes tú Yo me estoy ahogando en mí Y tú, tú ni te apareces por aquí Por una razón que te haga pensar en mí Si yo no tengo nada, nada que me ayude a decir para que es lo que sientes tú, que yo estoy ahogando en mí, y tú, tú te apareces por aquí.